Último aviso del robo Ay, 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 ay Asalto a 6 kilómetros, bueno, pues de tranqui, ¿sabes? Eh, chao, tío, 6 mesazos le acabas de regalar, pero tú estás loco El robo, tenemos el LG del anterior Esto puede, está ahí ya lo voy a... Táctico 1, 2-5-4, Víctor Pues táctico 1 Táctico 1 Y nada, me sigue sur, sur por la Carson Avenue para tomar hacia, bueno, lo que va a ser el Ring of Fire Ring of Fire me marco un momentillo y me toma hacia Brouch Avenue, Brouch Avenue Sigo en dirección, este, este, y ahí me marco Hacia la distribuidora y antes me tomo por el callejón que llevas hacia Licencieros, vamos a salir Y nada, mantiene hacia Licencieros y sigue Y dirección norte Norte para pasar la entrada de Licencieros y mantener hacia el Carre Sur o Cherogas como prefiráis Pero no, antes me tomo por el que estaba antes de Chino para callejonear por detrás Y nada, me callejonea para salir al Carre Sur Cherogas, hostia, se lo ha pegado yo detrás Estamos en el callejón, no se lo hemos pegado los dos Alguien lleva bloqueado Y nada va a salir hacia la unidad Al cerráis, si no, bueno, pues nada, sale Cuidado esa unidad y me toma de nuevo hacia Licencieros Y vemos un LG azul y negro, mate a ambos colores ¡Dorre mí, qué tal! Y vemos un elemento armado y de un robo Alguna unidad se ha quedado en la tienda Perfecto Según el anterior he visto el robo Perdón, según el anterior he visto el robo fue con una pistola Claro, el de la pistola supongo que estaría también por ahí Solo está un tripulado de coche, por lo que he visto Y nada, me paso por el radar de Basureros para tomar por Carson Avenue No, Carson Avenue para pasar por un drive y hacer un giro en U Giro en U para tomar por el Farreeper Farreeper que pasa y tomo hacia la Elgin Avenue, si me equivoco eso No, es la Power Street y me mantiene, mantiene para tomar el Motorsport en dirección al Fleca y a la Munition Munition que toma en dirección sur Sur de nuevo hacia Strawberry Y me callejonea, ah no, se mete en la autopista en dirección contraria al terrorista este Y sigue direccion a este por la autopista Autopista que va a seguir en dirección contraria Pues nada, sigue direccion contraria para meternos a la que va a ser la de Erro supongo Y nada, sigue parte alta en la entrevista de internet, me realizó las obras, me hizo el News Y ahora sí toma dirección correcta pasando por el parking rojo ahora mismo Parking rojo y me toma hacia la autopista del terror Y sale por el Sputche, bueno el Sputche no, esto es Rockford ¿Qué dices? Y nada, me frena Por un gran amigo tuyo Quieto aquí, ah no Que amigo mío Creo que me ha direccionado este oeste para salir a Rockford Hills y toma hacia Little Seul Tengo una Little Seul, pasa a un radar y vamos hacia el Tacoma Eh, perdonad, no me desconcentré Teca, sobre todo tú, eso va por ti Va bajando la velocidad, igual se está sacando el teléfono para llamar a su amigo, lo que sea Y nada, aquí quieto Pase uno, chao, pide todos todos Los 202 vamos a dar apoyo al capitán por si está por ahí el individuo Nah, estamos quietos aquí junto al Wizz, el mismo, salvo una unidad que venga más para encajonar y cuidado que va armado Vale, vamos a tomar un poco de distancia Mientras ya hablas unidad, podrían repetir la descripción del otro chico No, no la sé, tienes el anterior aviso de Rockford A ver, Ropi ¿Quién es? ¿Eh? Vale, era un 10-23 y ahora seguimos, seguimos con la dirección este Uno muy guapo y muy pedazo de drone Me puedo hacer ir, no sé Hombre, producción, a ver Y sigue pasando el parking del banner ¡Desconcentrando, por favor! Es lo que tiene toda la cara Y no se la vuelvo a pegar aquí Este tío no sabe cómo decir, es corriendo La leche, torre mí, te tengo que leer, un momento Venga, a ver si llegas ¿Qué te suene? ¿Qué te suene? Entro, 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 entro Y nada, va hacia la salida de Brox Avenue ¿Me hacen un bloqueo? Hay otro vehículo, eh Una Tania A este tío le voy a volar unas ruedas Ese tío está en Bice Un bloqueo, un bloqueo, un bloqueo Un bloqueo de pincho a la rueda, va a salir de nuevo El T-Legin va a salir, va a salir por donde ha entrado, va a salir por donde ha entrado, eh Se han encerrado, se han encerrado, eh No pueden salir, no pueden salir 54 papás de los dos ¿Por dónde sale? Perfecto, me saco la copeta de goma Van directo al sureste, hacia el tren vía ¿Tú bien? Eh, uno está subiendo, eh, aún Ha subido a un edificio, uno Cuidado que van armados Sí, a un edificio, a la peoria Yo no está en Bice con 8-16, si no me equivoco O sea que, ya A uno lo tengo yo aquí, uno de negro, uno de negro, tengo uno de negro aquí ¿Esto también está persiguiéndose? Ah, pero no, tío Es que se quiere montar una Sánchez, eh No, no, no No te subo, no te subo, no te subo, no te subo, no te subo Eh, bueno Estamos ahora mismo persiguiendo una Sánchez, eh La tengo yo aquí parada, párate, párate Y se mete por el trato de la Browse, por el Ayes Ayes va a salir hacia la Carson, que la Carson que la va a tomar hacia... Hacia, digamos, la... Uff, casi se cae, hacia el Jempsh Tenemos al tío de la Tejada Vale, tengo yo la Red Rolling Chain Boulevard, mantemos todo sur Hacia la Tuchelando, mantemos todo sur Hacia la Tuchelando, que es una Sánchez Blanca, el tío me gira antes, hacia la parte baja de Rancho Más de otro giro, hacia la Tuchelando Y de vuelta, otro giro, haciendo giro Y se mete por camiones de tierra Se mete por camiones de tierra, esto sale... Pues estamos en las petroleras de aquí que hay Y se mete para abajo A ver, postequita, más bueno de todas las zonas ¿Qué dices? Más de las zonas, va a salir hacia, digamos, en la parte... Dormir, gracias por el follow, pues Estamos en la parte baja de Rancho, chico Me marca, rápido A ver, márcate A parte más de Rancho ¡Lo tengo! El chiste aquí dentro, dentro del busto Mira, se sale, 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 sale Vale, tenemos uno bajo No puedes salir de aquí, ¿eh? Cada vez que ha salido es el agua Sale por la carretera, hacia vosotros Y por la ducha en London Hacia el... Cuidado, 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 que adelante Cuidado, que adelante No, me callas con él, antes de conocer nada Y me marco Sí, me marco, sí, me marco Vale, dale Continuamos con los canales negativos porque... Ay... Nada por arriba Está por arriba, está por arriba Vamos a ir por dentro, vamos a ir por dentro La ducha en London, la ducha en London Ay, que me cae en el... No te choques, por favor, Nini Sí, sí, sí Callejones hacia la Grove Hacia la Grove Sigue corriendo, ¿eh? Sin visual voy yo derecha Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Párate, párate, párate Vale, nada, se rinde el chico Se rinde, se rinde, se rinde, se rinde Se rinde, se rinde Se rinde, se rinde Estamos en un callejón Estamos en una casa al interior de un... De un patio, de una vivienda En el punto marcado Voy a cubrir fuera Papi Voy a cubrir fuera, es equivalente a Mesúa Lo que estáis haciendo que yo quiero mirar por fuera ¿Sabes? No es coña, es que éramos como un montón de personas ahí Estoy escuchando un coche FLZ-Bajoteca ha canjeado esta carta Tú cuando dices que vas a lograr afuera ¡Hostia! Hombre, ha dicho chico guapo, ¿eh? Yo soy del montoncillo, pero... No sé si este fue el que estuvo armado O sea, que hay que buscar un arma por el suelo Hay que mirar también al gusto donde estábamos En el primero que se paró ahí en la Tuflondo A lo mejor tiró algo por ahí Está no sé si este tío fue el que voy a ver Doscientos, dos, tres... Adam, buscamos su estomadao E informo que hay un vehículo dando vueltas por la zona de color gris No sé si alguien lo conoce El penumbra de... Sí El penumbra no tenía pinta de estar involucrado Vamos Ya es como la tercera vuelta que da por la zona Y seguro que dará otra Sí, lo vi cuando vine acá al Petrusia Lo vi He quedado acá con usted por las dos Vale, vale Genial ¿Qué unidad se va a encargar del traslado del... Me encargo yo, me... ¿Sí? Me encargo yo del procesamiento ¿Has visto... ¿Has visto la moto de por allí? Sí, la vi Yo estoy en el otro punto Vale, vale Aquí en el punto de... De las dos segundos no tiro nada al sujeto Sí, tranquilo, capitán El chico está ahí detrás de la casa Cuidado que esto se va a... ¿El coche ese lo conocéis? Otra vez el penumbra Sí, se han cargado hasta... Está limpiado Vale, vale No, ni de aquí No, ni de aquí Está la información en... Tenemos a un sujeto que está avisando por móvil Se acerca un motorista Cuidado que si eran los de Broads son bastantes De momento son dos A mí ya me he desconfiado, pero... Está bien, está bien, siempre está precavido Buenas, caballero Dígame Hubo una persecución y acabó aquí Justamente detrás de la casa de esta ¿Conocen quién vive ahí? Si ya estáis en la 17, podéis tomar 4 y 10 ¿La será foto? No, bueno Estamos aún en... No, foto no, está... Ah, no tiró Que si le ha hecho una foto No, no Estaba inyotando ver el vehículo A ver si pasa el otro vehículo y le pillamos Pues estamos a lanzarle y solicitamos 4 y 10 Dale, venga, buen día, buen servicio Vamos a hacer vídeo Ahí viene Julián, prepáratele Ese no era necesario, hemos revisado el vehículo Buenas, caballero Que todos nos vamos también, buen servicio Venga, buen día ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué es eso? Ah, no lo puedo ver Luis va a estar regalando un cofres Reclama el tuyo en streamlots.com barra minimuit Caballero, ¿por qué ha dado tantas vueltas? ¿Usted vive por aquí? Bueno, pues no vuelva nada Venga, continúe, por favor Mirando casas un blanco en un barrio de negro O sea, a ver, llamadme racista lo que queráis, eh Pero, en el juego Uy, qué bonita foto A ver, continúe, no lo he entendido Dicelo en alemán, a ver No sé Sí, caballero, que continúe Que te vaya, que te vaya al carajo, básicamente Ahí Venga A la próxima Lo paro, lo identificamos Si hace falta, vamos Será coña, ¿no? Será coña, ¿no? Será coña ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? No lo he visto ¡Me caguen! Ostias, pues espérate, que aún se van a liar a ostias Están ahí atrás, ¿qué tal? Sí, espérate, traigo el otro allí por acá Vale Ay, Dios, que se van a pegar ¡Se van a pegar! Teca, tío, se te ha ido la olla, eh Ni quinientos bit, tío Estás loco En serio, era el primero y no me dejó porque no había inicio A ver, esto es como en la vida real Si hay un aviso a la derecha Miramos a la izquierda Ahí esto, yo no miro Si no lo miro, no hay delito A ver A ver Eh... Es que no se se hace En confirmación positiva El... El chico que tenía dos de rastras de Jake Carlos Pues listo, meter ahí el cargo 820 del... El... El... ¿Qué? ¿Qué es eso? Luis va a añadido cinco minutos al contador extensible Por cierto, ¿por qué no se ve el reloj? Si el reloj tiene que estar allí Ahí está ¡73 horas! ¡Ay, mi madre! Eh... Bueno, se está yendo, ¿eh? Bueno ¿Ve? Si es que hay que dejarlos La naturaleza los pone... Claro Exacto, que solucionan estos entre ellos No porque no tenga miedo Porque... Aquí soy, vamos Porque hay que... Es que si le solucionamos los problemas, claro Los acostumbran Claro No vas a hacer el... No vas a hacer el por sí El reloj está parado porque todavía no ha empezado el... El... Estaban hablando de manera mixtosa Exactamente Como no vuelve a pasarle el penumbra, te juro que lo contrato para el sheriff Igual yo le tengo la... La del estado, ¿eh? La matrícula Y será verdad Y será verdad que vuelve ¿Qué? No, 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 no No, 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 no A ver si ahora me deja de entrar en... A ver Prueba Si no abro un ticket Por Discord Y eso Por cierto, ¿había salido un aviso de... De... de robo o algo? No me di cuenta ¿Qué es eso? Luis ha añadido 30 segundos Al contador extensible Pues listo, liberad Buen día, buen servicio El nombre O sea, el nombre que digo El vehículo Afirmo las 200 Por cierto, ¿el de atrás se lo llevan ya? Pues A ver, es para avisar Que el coche ese negro Disimulando entre dientes El coche ese negro coincide con el último robo Que se ha producido hace unos 10 minutos Dos mujeres Negras Si puedes Si, ¿no? Perdón, perdón ¿Qué cabrón que eres? Este tipo es un as Un mago ya Ustedes preparan la mano en el hold nomás Pero bueno, no pasa nada Bueno, es que a mí me pica el cinturón, eh No por nada Madre mía, se están acercando Se están acercando, madre mía Vamos a cenar, sheriff a la brasa ¿Eso es un coche de policía? No sé Pero bueno No Bueno, Cruz, ya se lo han llevado, ¿no? Al 15 este Si se lo han llevado Está por aquí El compañero El compañero que nunca esté solo Me voy a acercar, eh Bueno, no lo acerquemos todo Que si no se sentirán amenazados Luis, te odio, eh Será verdad Otra vez A ver Es que tiene puesta ahora Es verdad, ahora tiene puesta Son de esta zona No, no, no No lo sé, pero Es que había un chico que me se parecía mucho a usted Eh, Cruz, yo voy a parar al Venom ese, ¿vale? Sí, dale Mándale Yo no contesto